qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas gente hoy les traigo una nueva moneda un poco diferente ya saben que usualmente estaba hablando bastante de shiva que lo hable hace aproximadamente tres semanas cuatro semanas y mucha gente se pudo beneficiar de esta noticia que de hace cuatro semanas pero es hora también de hablar de otras monedas y no solamente quedarme con una moneda como shiva ya llevo cinco vídeos hablando de shiva y quería traer una moneda que le viera un poco de punto de potencial y creo que ese potencial lo tiene dogira esta moneda no tiene 30 días como ya lo tiene shiva que si vaya tiene 30 días ya subió un 5000 por ciento esta moneda lleva 14 días y lleva un 800 por ciento creo que esta moneda puede llegar al dólar muchas personas piensan porque este precio demasiado caro porque si va vales 0.0000 esto pasa por la supply cuánta cantidad hay de esta moneda obviamente si va tiene una supply gigante y la cantidad es abismal que hay de esta moneda y por eso el precio es tan bajo mientras de otras monedas la supply es muy baja me parece que esta moneda tiene una supply muy baja y si se compra en masa o si se compra en una buena cantidad la moneda puede subir mucho o por lo menos junto al dólar creo yo que puede llegar el proyecto de esta moneda realmente es una shitcoin como algunas otras pero ya saben que aquí venimos a sacar profit no a venir con un proyecto magnífico algo súper innovador sino que venimos a sacar profit de estas monedas monedas que pueden ser de muy bajo precio pero de muy buena ganancia ellos quieren implementar en esti y lo que usualmente ofrecen este tipo de shitcoin en este desarrollo que se va a quemar a ver que más programadas programadas y tipo de tipo de cosas así pero realmente lo que lo que más me llamó de esta mano la atención de esta moneda fue la circulación supply que es bastante baja y lo nuevo que está y bueno otra cosa buena es que la veo en la primera página de la página de hot beat que va a ser listada el 21 de este mes de abril así que el 21 de abril pero podremos comprar esta moneda recuerden antes también investigar por ustedes mismos el proyecto ya saben que era seguro no sé si las monedas van a subir o bajar realmente solamente les muestro lo que yo sé y lo que tal vez pueda funcionar su subir o bajar aquí aparece un poco sobre el proyecto dice dogeira es un toque respaldado por en este liderado por un antiguo desarrollador del equipo de dogecoin esto es algo bueno 2013-2014 el enfoque principal de dogeira en la innovación de vanguardia en el espacio block chain con servicios de juegos nativos de block chain y en este que brindan recompensas con un valor de reventa inherente para los inversiones bueno no no le veo algo muy llamativo en un rc20 de la cadena de eterium no está nada mal y lo que más me llama la atención la circulación supply que es muy baja y por eso veo una oportunidad tal vez de entrada y creo que realmente va a llegar el dólar ellos dicen ha leído en su grupo de telegram que su primera meta es el dólar y luego piensan la próxima meta ser 10 dólares así que si cumple la meta nos puede ir muy bien a todos me gusta que el team de esta moneda está muy bien enfocado y quieren realmente llegar al dólar o sea su meta es el dólar también los quiero invitar a mi grupo de telegram donde hemos estado hablando siempre y siempre de información de primera mano y todo lo que veo lo puedes informar mucho más rápido en mi grupo de telegram ya somos 30 miembros y sé que vamos a seguir subiendo sólo el grupo apenas lo crea hace 3 4 días hace muy poco así que gente todos los que se quieran unir al grupo de telegram gente son bienvenidos espero les haya gustado esta información sobre esta moneda que se llama dogira y hasta un próximo vídeo gente